Buenas noches a todos, a Teína, nuestra heroína, aplauso. Te agradezco a ti y a todos nuestros compatriotas que fueron a París. Todos fueron valiosos y todos dejaron nuestro nombre muy, muy en alto, cosa que en nombre de todo Panamá, de todos los panameños, gracias. Se lucieron y me quedo corto. Hoy es un día definitivamente de alegría y de unidad en todo el país. Cada trompón que metiste lo gozamos y cada uno que te dieron lo sufrimos. De verdad, verdad. Pero lo importante de esto es que Panamá se lució a través de ustedes, a través de Ateína, se lució en París. Recuerdo cuando le dimos la bandera aquí, creo que vinieron los mismos, ¿no? Menos, algunos que están hoy ausentes. Le deseamos toda la suerte en ese momento y seguro que estábamos de que iba a ser una gran representante, al uniso con todos los compañeros que fueron en nombre de Panamá a París. Debo decir también que esta es una oportunidad de oro para Panamá, que nos compromete con el deporte nacional y sobre todo con la capacitación en el tiempo de nuevos y más representantes jóvenes que quieran aspirar a lucirse en el deporte y, por supuesto, que a competir olímpicamente. Sin embargo, hoy tengo un par de noticias buenas. La primera y en torno a lo último que dije y no menos importante, me dice la ministra Molinar, que los centros educativos de Panamá se convertirán en semillero de deportistas debido a un acuerdo que ha celebrado Meduca, Pandeportes y el Comité Olímpico que empieza en unas cuantas semanas. Así que tenemos ahí el inicio de una buena decisión que se ha adoptado entre tres entidades que son fundamentales. Además, tenemos que hacer algunos otros anuncios. En adición a unirnos en torno a nuestra bandera en París, hoy gratificamos ese esfuerzo en una forma que a lo mejor no es nada, pero es mucho a la vez. Primero que todo, le he pedido al director de la Policía Nacional que en el orden del día de mañana salga tu ascenso de sargento segundo a sargento primero dentro de la Policía Nacional. A partir de mañana. Venga, don Jaime. Acá está atrás. Igualmente, ha sido merecedora un reconocimiento de 50 mil dólares incentivos por ganar medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2024. Y por primera vez, por primera vez, todos y cada uno de ustedes, Giovanna, Gianna Gudruf, Hillary Heron, Christine Jiménez, Arturo Delicer, Delicer, Franklin Archibald, Emily Santos, Tyler Christiansen. Merecedores a 10 mil dólares por cabeza de apoyo. De acuerdo a lo que me comentan, es el primer gobierno que hace un reconocimiento en adición de las campeonas a todos los participantes, porque en esto fue el nombre de Panamá que fue a París, fue la república, todos los panameños llegamos a París a través de cada uno de ustedes, independientemente de los triunfos. Llegar allá hay que ser bueno. Hay que ser bueno para llegar a París o a cualquier olimpiada representando un país y vuelvo y lo felicito. Se lucieron todos, se lucieron todos y nos dieron un propósito de seguir adelante impulsando el deporte panameño. Así que no me resta más nada que decir que la satisfacción es enorme, el compromiso aún mayor y créanme que lo que buenamente pueda como presidente de la república aquí está el director de PAN Deporte que ha sido una persona muy puntual y muy importante en el logro de todo esto para comprometerlo hacia adelante igual que la ministra para que este acuerdo Comité Olímpico Meduca y acá PAN Deporte se haga una realidad en todos los colegios. En adición a esto puedes recuperar todos los coliseos que hay por ahí parados, abandonados, vamos a hacerlos una realidad y a lo mejor construir algunos más que tenemos por ahí en mente para ver si podemos ir dotando a este país de una estructura deportiva con zona con la calidad de atletas que tenemos. Gracias otra vez, gracias en nombre de Panamá, los felicito enormemente, se lucieron todos. Bueno y a continuación uno de los momentos más especiales además de este anuncio que acaba de realizar el presidente de la república porque el gobierno nacional escúchese bien entrega a Ateína Bailón la orden honor al mérito cultural y deportivo. El presidente de la república de Panamá en uso de sus facultades legales confiere la condecoración honor al mérito cultural y deportivo a Ateína Bailón en reconocimiento a sus méritos y logros en esta disciplina. Dado en la ciudad de Panamá a los doce días del mes de agosto de dos mil veinticuatro y firman este documento oficial Javier Martínez Sacha, ministro de Relaciones Exteriores y José Raúl Molino Quintero, presidente de la república. Fuerte el aplauso.